... Arrancamos semana y lo hacemos con una situación de más inestabilidad. Así por la mañana en la ciudad de Vigo tendremos los cielos con abundante nubosidad y en toda la provincia. Y a medida que vaya avanzando el día tenemos aire frío en altura que va a provocar la aparición de precipitaciones en forma de chubascos que en algún momento podrían tener cierta intensidad. Los vientos van a ser del sur, serán flojos y las temperaturas en esta jornada suben las mínimas. Ligeramente en Vigo esperamos esa mínima de 6 grados, 6 en Bayona, 6 en Cangas, 7 en Sanseixo, 6 en Pontevedra, 5 en Estrada, una mínima de 3 grados en La Lín. Las máximas no tendrán cambios significativos, máxima que esperamos en Vigo de 13 grados, 12 en Bayona, 11 en Pontevedra, también 11 de máxima en Vila García, 9 en Estrada, una máxima también de 9 grados en La Lín. Esto es todo, gracias por su atención. Gracias.